¿Ya decidiste en qué universidad vas a estudiar? Sí, en Oriente es la universidad que me formará y con calidad académica. Pero todos dicen que tiene calidad y que incluso son los líderes de educación superior. Eso solo lo garantiza el Ministerio de Educación por medio de la acreditación, como un reconocimiento a la calidad académica. Y la Universidad de Oriente ya está acreditada. La Univo cuenta con 30 años de experiencia académica, formando profesionales de éxito, combinando la teoría con la práctica en cualquier carrera de tu elección. Que sea la única acreditada en la zona oriental, mayor prestigio, excelencia y respaldo para ellos es para nosotros, porque nuestro título tendrá el sello de una universidad acreditada. Matrícula abierta para el ciclo 02-2012.